Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Zunilda Zárate, soy docente de la Universidad Iberoamericana y yo creo que el mayor logro que yo he tenido en mi trayectoria en la universidad es el reconocimiento de mis alumnos, es verles a ellos avanzar, triunfar, progresar, salir adelante y que sean reconocidos en los lugares en donde trabajan. Ese es el mayor logro que yo como docente siento, creo que tengo. Si tuviera que pensar en qué significa este reconocimiento, podría decir que representa como una palmadita en la espalda, que representa como la cerecita de la torta a este largo trabajo que venimos haciendo, este trabajo de hormiga que se construye día a día. Para mí, el darle valor a ese trabajo que estamos haciendo, no solamente en mi persona, sino en todos los docentes que conformamos esta gran familia de la UNIVE. Soy Germán Álvarez, estudiante de Psicopedagogía. Este acto de juramento universitario es muy importante para mí porque representa el compromiso que tomé conmigo mismo, con la sociedad y también con la Universidad Iberoamericana. Por eso, yo quiero comprometerme y estudiar, seguir adelante y servir a la ciudadanía. Soy Fátima, estudiante de la carrera de Nutrición, primer año. Este acto de juramento universitario es sumamente importante y significativo para mí, en especial porque volví a retomar el estudio después de 23 años. Y agradezco a la Universidad UNIVE. Se estudia en un ambiente muy acogedor, familiar, vamos a decir. Mi mayor motivación son mis hijos. Yo tengo la oportunidad de mostrarles a ellos que puedo ser una profesional, continuar después de ser ama de casa, una vida laboral profesional siendo nutricionista.